Tu morada presenta la opinión de Celso Erick Garrido del Castillo. Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a nuestra sección de prevención y previsión financiera con Celso Erick Garrido del Castillo. Listo con nosotros, adelante Celso, muy buenas tardes. Muchas gracias Jorge Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de NB Noticias aquí en la cadena de los verdaderos clásicos. Pues mañana Jorge Luis, conmemoramos el Día de las Madres y bueno, esta festividad en México data desde 1922. Entonces, si bien es cierto, esta es hasta 1946 cuando empieza a tomar relevancia. Pero ¿cuántas madres hay en México? ¿Cuántas mujeres que son madres? Para hablar más específico. Bueno, de acuerdo al INEGI hay 38.000 mujeres que son madres y un dato es que 7 de cada 10 son madres solteras y son económicamente activas. Hay 3 millones que no reciben ninguna remuneración. Y en relación con esta festividad, bueno, pues se vuelve un día bastante económico porque, bueno, genera una derrame económica, sería la palabra adecuada, puesto que permite que la economía florezca, dado que los regalos pueden ser desde un ramo de flores, un perfume, salidas a los restaurantes, comidas, paseos familiares. O bien, ¿por qué no el famoso bailable del ratón vaquero, en el cual con este sol de aplomo, vaya, pueden disfrutar a ver a sus pequeños como lo bailan? Pero ¿qué pasa cuando es la coreografía y el ratón vaquero no da un impulso en las madres? Es decir, cuando ya somos adultos. Y bueno, entonces, ¿qué te preguntas? ¿Qué podrías regalarle a tu mamá? Y bueno, si bien es cierto que tiene el amor de sus hijos, bueno, pues siempre el amor se demuestra en la cartera. Y bueno, inclusive, si le devuelves el topper, pues también es un gesto de amor, pero pues no da en sustancia y tampoco sería relevante. Por lo tanto, Jorge Luis, vamos a dar 5 regalos financieros para que todos apapachen a nuestras progenitoras. El primero, desde lo más simple hasta lo más complejo. Bueno, primero puedes darle una extensión o una adicional de tu tarjeta de crédito para que ella pueda gastar en diferentes circunstancias y así ayudarle a ver una libertad financiera. El segundo, bueno, es un seguro de salud. Si bien es cierto, hoy conforme vamos creciendo y las enfermedades, pues dada la edad, pues llegan de diferentes maneras y pueden afectar, dado el proceso de evolución, pues bueno, un seguro de gastos médicos mayores, pues puede proveerle a ella y la seguridad de tener todo esto, inclusive también dentro de tu bolsillo, si tú eres el encargado o bien estás a cargo de tu madre. El tercero, bueno, abrirle una cuenta en CETES, vuelve a tu madre inversionista. Muy poca gente considera que sus mamás pueden o deben de manejarlo cuando creen que si pudieron sacarnos adelante, tienen toda la capacidad para poder generar ahorros y bueno, sustancialmente tener una libertad financiera y bueno, convertirse, por qué no, hasta en unas inversionistas, dado el perfil que ellas manejen. El cuarto sería desarrollar un plan de retiro personal o un plan total, esto es depositar un dinero en su cuenta para en una fecha determinada ellas puedan retirar ese dinero y bueno, poder hacer lo que ellas quieran o puedan o deseen. Y por último, bueno, en este momento que están las pensiones y los afores, si estas, si tu madre trabajó, laboró, estuvo afiliada al Seguro Social, pues ayúdale a que pueda conseguir una mejor pensión. Ve cómo está sus semanas de cotización, evalúa lo que requiere para que ella pueda alcanzar una pensión digna y si es así, no solo la pensión, pues incrementarle el monto de esta para que ella pueda tener todos estos beneficios. Así que ya lo sabe, pues si no sabe qué regalar, pues aquí están las ideas, mi estimado Jorge Luis. ¿Cómo lo ves, mi hermano? Oh, pues excelente, Celso, y sobre todo son regalos muy prácticos y sobre todo utilitarios y que son funcionales, más que todo. No, no está regalando cosas insulsas, sino aquí, salvo alguna que es peligrosa, que sería la extensión de la tarjeta de crédito, fuera de lo demás, este, muy, muy buenos regalos, mi querido Celso, para este día de las manos. Bueno, todo depende del nivel de riesgo, recuerden, el riesgo es lo importante, pero bueno, pues me quiero despedir, mi estimado Jorge Luis, y de acuerdo que me des oportunidad, primero dándole una felicitación a mi señora madre, también a tu señora madre, por sus respetos, y obviamente también a mi estimada suegra, a la maestra Rosita, y bueno, a mi querida esposa por todo lo que dan, y también a aquellas personas que sin ser madre cuidan y aman tanto a diferentes seres humanos como si fueran suyos. A todos ellos que pasen un excelente día de mayo. A papá, a todos. Un abrazo adelantado para todas, mi querido Celso, muchísimas gracias a Celso Erick Garrido del Castillo en nuestra sección de prevención y previsión financiera. Nos vamos al corte, regresamos con más. Tu morada presentó, el comentario de Celso Erick Garrido del Castillo. Tu morada, servicios de prevención y previsión financiera.